Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa que veo Nos juramos letras y testigos Hoy prometimos en alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño que soñé Ayer Ayer Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer La retratada y se quedó Nos juramos letras y testigos Comprometidos Comprometidos Un sueño que soñé Ayer 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 Gracias por ver el video.